Que va a cantar, que va a bailar la mañana de San Juan. Aráncate, Lali. Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La mamá le busca El maíz y el trigo Le da su comida Y le presta abrigo Bajo de su sala Aburrucadito Duerme mi mayita Hasta el otro día Y yo Bravo Bravo, maya Chócala, chócala, chócala Chócala, mami Chócala, mi maya Eso, bravo Y yo Y yo